Vamos rumbo a la casa, vengo de la clínica. ¿De cipote? Vengo de la clínica, porque... Es un dolor inmenso. Ese pie, si me tiene preocupado. ¿Qué es el inmenso dolor? Ya no es aquel inmenso amor. No, al diablo con eso. Va a estar en reposo. Tronó el proyecto. Va a estar en reposo. No, y es que tiene que ser, porque... ¿Y no se lo tapo ahorita el pie? Vaya a la casa, me lo voy a tapar. ¿Es que le he visto el aire? Sí, es que eso me dijeron. Me llamaron tres doctores hoy. Díganle al apóstol que no se tape el pie. Eso más tiene tres problemas. Eso le está afectando. Por eso él no mira la recuperación que va avanzando. Porque el pie lo tiene atrapado. Con ese pedazo de trapo. Con ese pedazo de trapo. Le pudo gozar al pie, ¿eh? Ni quiera. Quiera Dios. Apóstol, le ha puesto... Me está... Me está grabando. Se mira contento, dice el apóstol. No, si estamos firmes. Giovanni, saludo al apóstol. Dice Mario Montoya. Mario Montoya. Mario, te recuerdo Mario. Vaya saque el latito. Vaya saque. ¿Qué va el apóstol, ve? Aquí vamos rumbo a la casa. Vengo en la clínica. ¿De dipote? Vengo en la clínica, por. Es un dolor inmenso. Esa pieza que me tiene preocupado. ¿Qué inmenso dolor? Ya no es aquel inmenso amor. No va el diablo, pobrezón. Aquí vamos con el apóstol. Viene de ponerse medicamento porque ese dolor... Lo estaba... Me estaba matando. Lo estaba dejando que echar a las nalgas del monte. Es un dolor inmenso. Al final ya no era dolor. Era como ácido que sentí el pie. Como que me estaban metiendo en juego. Ahí con gasolina. Juego y la pata. Bueno, es que... No es fácil. No es fácil el proceso que está pasando el apóstol Santiago. No, no es fácil. Porque... Es un inmenso dolor fuerte. Para los que siente el apóstol Santiago. No es que no es fácil. Los que saben de un dolor entienden. Pero... Dios conmigo. Apóstol, ¿y sabes qué? ¿Se acuerda que era el chimulé chimulá? Ajá. Usted lo escuchó bien ahorita. Sonando hasta en la discoteca. Los tienen... ¡Qué desgraciados! ¡Van a llevar fuego! Tito, en la cantina y en todo está sonando. No, hombre. Se está viralizando. ¡Qué desgraciados! No tienen temor de Dios. ¡Ay! ¿Cómo que le dicen? ¡Ay! ¡Chimulé chimulá! No, dejo este desgraciado. Vamos a llevar fuego. Dice... No se preocupe, mi querido apóstol. Dice Giovanni, saludos al apóstol. Dile que le extrañamos mucho. Sí. Mario Montoya. ¿Cómo no me van a extrañar? ¿Cómo no me van a extrañar? Bueno, apóstol, mire que medio... medio llovió y mire cómo está. Ah, bien fresco, bien fresco, bueno. Parece que se salió al río. Es que yo, yo, de verdad. Mire, un aguacero perro aquí, va. Apóstol... ¿Y siempre hay esto que le queda? No, ya no. ¿Me lo quitaron? Ya lo quitaron. Uy, mire, ve. ¿Cómo? Mire qué hago hacer, apóstol, ve. Qué terrible, ve. Ajá. Mire, ve. Me hacen. ¿Cómo? ¿Van a nadar el apóstol aquí, entonces? Nadar, mi amor. ¿Van a nadar el apóstol? ¿Qué voy a nadar? Uy, pero qué feo está aquí, apóstol. Sí, es que medio llovió, Tito. ¿Ah? ¿Y son lagunas, papá? Sí. Oye, sábado, apóstol. Oye, sábado. Y no parece, no parece. Mañana es un día internacional a nivel internacional, apóstol. ¿De qué? Día de la madre. Vaya, matía. ¿Ah? Vaya, andemón. Apóstol, nunca le di un regalito a tu mamá. Pues yo ni que he sido pagano. ¿Ah? Nunca fui pagano. Ah. Porque la mamá necesita todos los días, todos los días pone un calzón. Correcto. ¿Me entiendes? ¿Y qué opina? Que muchos ya andan ya. Otros le van a dar un sipac de cerveza a la madre. Sí, que son perras para estar de cerveza a basura. Sí. Es que a veces como el varón. ¿No? Como el varón de esa basura. ¿Cree usted, pastor? Pero, ¿qué opinan ustedes de eso? No, que están llenando las medidas. Que se toman seis, que se tomen otras diez. Sí. ¿Ah? No, pero es que se iban a poner bien. Que el mundo está arreglando. ¿Ah? ¿Qué está pasando allá, Tito? Mira, un carro ahí ha parchado. Uy, Tito, pero qué laguna aquí, ¿eh? Un laguna así. Mira, qué terrible. Esto está perro, Tito. Y solo un medio, ¿y oí, Tito? Qué palabra esa cómo se funciona. ¿Ah? ¿Cómo sigue el varón de las pelotas de dragón de...? Diablo. Ah, ¿y qué le afecta, pastor? ¿Qué le da a un dragón? Sí, el dragón es diablo. ¿Cree usted, apóstol? Sí, hombre. ¿Ah? ¿Qué le da a un apóstol, ve? Aquí estamos. ¿Lo miro un poco delgado, dice la gente ahí, apóstol? No, es que estoy delgado, pero parece que los enfermos comen. ¿Ah? No, usted, pero está estado comiendo, po. No, quito, pero ahí voy. Ah. ¿Usted dijo algo? El que come no se muere. Porque si yo como mis dos tortillas, me las como. Sí, es que ahí tiene que salir para sostenerse, sí, sí, porque si no estuviera más delgado, apóstol. Ahora yo ya le voy a hablar claramente, como y como mis dos tortillas, y cuesta que vaya a pukear, a ver, pues, yo verá conmigo. Cuesta que vaya a la gatrina. No, es que ahorita no va a ver el afecto, va a haber el efecto, pero va a soltar, ¿eh? Pues vaya, vaya, vaya. Y este va a ver. Mire, ve, no hay pasada, tío. Ya va, ya va. Bueno, ahí está la situación. Apóstol, pero durante, durante, durante su trayecto de vida, apóstol, este, ¿trabajé alguna vez de ayudante albañil o de albañil? Nada. Ajá, sí, trabajé. ¿Y de mecánico? No. Solo de albañil. Ajá. De ayudante. De ayudante albañil. Ajá. ¿Cuántas bolsas de mezcla batía al día, por favor? No, es que yo no lo echaba, únicamente bloque. Ah, entonces era albañil, por favor. No, le he descansado el albañil. ¡Está arrependo! Está arrependo. No se mete el pie en el agua ahí, porque es agua, es bueno, es bueno. No se mete el pie en el agua, yo. ¿Qué, no? Hemos llegado al aposento del apóstol Santiago. Así es. Bueno, hay mucha gente que lo quiere, el apóstol. Me quiere matar. ¿Otól mensaje final? No, voy para la casa y... ¿Va descansado? Si yo lo permite, estoy vivo, pues otro día, pues... Me van a ver, para mí o para mal. Voy a descansar, a orar a Dios para que... Tenga misericordia de mí cada día. Así es. ¿Cuál es el número de WhatsApp del apóstol? 88164274. Este es mi número de WhatsApp para que ustedes manden esas bendiciones, cuando Dios los toque. Me da la fuerza. Es cuando Dios los toque. 88164674. Ahí está. Bueno, nos vamos. Vayan, vayan.